Viene por ahí, viene por ahí, viene bailando El único y original, varias fronteras Viene por ahí, viene por ahí, viene bailando El San Juan, el San Juan, las fronteras Ahora sí vamos a bailar El San Juan, el San Juan, las fronteras Por ahí, viene bailando Por ahí, viene bailando Mi guapa, el San Juan, el San Juan Por ahí, viene bailando Mi guapa, el San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón Va, mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va, mi longa, mi longa Viene por ahí, viene bailando Mi guapa, el San Juan, el San Juan Por ahí, viene bailando Mi guapa, el San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón Va, mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va, mi longa, mi longa Baila, baila, loquita Baila, baila, loquita Baila, baila, loquita Baila, baila, baila Aprovecha que de esta no hay otra más Tú sustiendo el anato Por aquí, por allá Tú sustiendo el anato Por aquí, por allá Yo quiero ver a mi gente Ayer con los cortos tiesos ¿Cómo baila? A ver, San Juan Baila, baila, loquita Baila, baila Aprovecha que de esta no hay otra más V dona, baila, loquita Baila, baila Aprovecha que de esta no hay otra más Tú sustiendo el anato Por aquí, por allá Tú sustiendo el anato Por aquí, por allá Tú sustiendo el anato Tú sustiendo el anato Tú sustiendo el anato Tú sustiendo el anato Gracias por ver el video.